¿Qué tal amigos de Latinoamérica Meetings TV? Seguimos con estas entrevistas con amigos, aliados, clientes, socios, con toda la industria de eventos. Y en esta ocasión tenemos otro invitado estrella, Marco Martínez, gran amigo y gran conocido de todos ustedes, de Grupo Posadas. Y pues bueno, estamos en esta actividad en la que queremos compartir con todos ustedes las actividades proactivas que podemos hacer, cómo nos podemos preparar, porque a medida que estemos cerca del Día de Luz Verde, de reactivar nuestra industria, los eventos, pues qué mejor que estar cerca de todos y en este caso con Grupo Posadas, también saber que con toda esa infraestructura estarán listos para recibir los eventos. Marco, buenos días, muchas gracias. Empezamos el lunes con una gran conversación contigo. Y pues bueno, como te decía, estamos listos. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cómo podemos estar cerca de Grupo Posadas? ¿Y qué debemos de hacer para estar listos el día que nos den Luz Verde para nuestros eventos? Estimado Rafa, me da mucho gusto estar contigo. Tú siempre has sido un gran aliado. Y sobre todo que tomes en cuenta la parte de Grupo Posadas. Como bien lo decías, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo ahorita en esta situación complicada es estar cerca de nuestros clientes, ¿no? Ahorita nosotros tenemos cerrado prácticamente todos nuestros hoteles en este mes por contingencia. Pero esperemos que a partir de la primera quincena de mayo es cuando podemos retomar y abrir todas nuestras propiedades, ¿no? Nosotros realmente lo que hacemos es estar cerca de los clientes. Estamos sacando un formato muy padre en donde lo vamos a lanzar de una manera masiva a partir del 20 de mayo más o menos. Tenemos pensado hacer un Blitz muy grande con todos nuestros hoteles. Pensamos hacer esto, reitero, la primera, la segunda semana de mayo cuando nosotros consideramos que pueda estar más tranquilo donde vamos a lanzar un paquete de gratuidades especial para todos nuestros clientes. Y este paquete de gratuidades, pues, consiste en 11 gratuidades que vamos a mostrarle a los clientes. Para que ellos de esas 11 escojan 4 gratuidades que nos puede ayudar a incentivar muchísimo el mercado de maíz, ¿no? Sobre todo, nosotros consideramos que para el segundo semestre el mercado de maíz nacional va a ser muy importante para tener una buena base en los hoteles. Sobre todo a partir del verano, que en verano todavía no creemos que se reactive al 100% la parte vacacional y es donde vamos a lanzar, pues, este mega Blitz fuerte pensando visitar 500 clientes en una sola semana aprovechando la estructura que tenemos de posadas estar 50, 60 vendedores al mismo tiempo toda una semana regresando como un hashtag de fuerza posadas y estar cerca de ellos, lanzándoles gratuidades que realmente ellos les funcionan y sobre todo lograr hacer una base, ¿no? Una base para el segundo semestre que nosotros consideramos que va a ser muy importante. Claro. Y, pues, claro, bueno, con toda la infraestructura que tienen ustedes, con los hoteles que, pues, bueno, han venido con un crecimiento importante y con aperturas claves, pues, bueno, también supongo que van a mandar el mensaje de que van a estar listos no solamente con las aperturas sino con todas las medidas que vamos a tener que vivir ahora de nuevo el turismo, los turistas, ¿no? O sea, todas las precauciones porque ha habido como esa inquietud, pero no nada más es México, es en el mundo entero. El turismo va a cambiar, se va a reconvertir, pero, pues, vamos a tener las precauciones necesarias para que se sientan seguros toda la gente que va a estar en tus hoteles, que todos los eventos que tengamos van a llevar todas las precauciones necesarias. Entonces, eso creo que ustedes también lo tienen muy fuerte, ¿no? Rafa, fíjate que justo lo dices, nosotros tenemos un manual, un manual de operaciones que a raíz de esta situación lo estamos relanzando y vamos a aplicar para todo el segmento de grupos, ¿no? Sobre todo tomar esas precauciones porque en el mercado de maíz y en el turismo de reuniones es mucho de eventos grandes, eventos masivos, eventos donde hay mucha gente y nosotros también estamos apegándonos a las normas y sobre todo para que la gente se sienta en nuestros hoteles tranquila, se sienta tranquila de hacer sus convenciones, sus eventos y sobre todo que tengan el respaldo en donde estamos listos y vamos a tener todas esas consideraciones para que no haya ningún problema, ¿no? Sobre todo lo que hacemos es eso, tratar de reforzar lo que ya veníamos haciendo y tener algunas precauciones adicionales. Perfecto. Pues bueno, ahí estaremos atentos. Entonces, por supuesto, yo lo que les recomiendo y pondremos ahí abajo el dato de contacto que me compartas para que todos los clientes, todos los aliados estén cerca de ustedes. Ustedes van a ser un gran termómetro también de cómo vamos a ir viendo las reaperturas de destinos a través de los hoteles que tienen ustedes. Entonces, eso va a ser muy importante porque a lo mejor ustedes pueden ir diciendo que en el Caribe mexicano hay una apertura más pronta que en algún otro destino y eso que también los clientes, los organizadores lo tengan muy presente para ir acomodando grupos, sobre todo con esta campaña de No Canceles, Reagenda. Estamos muy fuerte sensibilizando a todos los clientes, a toda la industria, que hay que rebuquear todos los eventos, que hay que tratar de hacer el mejor esfuerzo para que nuestro turismo de reuniones se reactive lo más pronto posible y obviamente con aliados como ustedes, pues mucho más, ¿no? No sé si quisieras compartir algún otro dato donde puedan estar en contacto con ustedes o con todo tu equipo de ventas para que también estén atentos y estén siempre informados de cómo van ustedes dimensionando el regreso, las aperturas y que esto pues ayude a que esté más sincronizado el tema, ¿no? Sobre todo, Rafa, hay dos líneas muy importantes. Una va a ser Grand Meetings México. Pueden meterse a grandmeetingsmexico.com. Ahí estamos, ahí tenemos RFPs en donde están todos nuestros city collections, los hoteles de ciudad, todos los hoteles resorts, los hoteles más grandes que hacen convenciones. Entonces, yo creo que en Grand Meetings podemos estar en comunicación y adicional a eso nuestras páginas, ¿no? fiestaamericana.com, fiestaim.com. Ahí viene un apartado de grupos y convenciones. Es un RFP muy sencillo donde solo desde cuatro pasos e inmediatamente al llenarlo nosotros nos comunicamos con ustedes. Perfecto. Pues, Marco, muchas gracias por el tiempo. Los estaré buscando más adelante para también estar listos y esperando y deseando que este Mega Blitz esté confirmado y que en mayo estemos empezando a ver ya la recuperación o poco a poco, aunque sea las aperturas, pero que ya nos permitan regresar a este negocio que es importante. Te estaré buscando y muchísimas gracias por tu tiempo y por compartir con nosotros este update con Grupo Posadas. Rafa, muchas gracias como siempre y estamos en contacto. Gracias por tomarnos en cuenta, Grupo Posadas. Gracias. Gracias.